Buenas tardes, con imagen en vivo, en cámara de Oscar Suelina, estamos enfocándose a otro punto para graficarles que ha cambiado la condición de viento. De hecho, prácticamente en un nube de humo donde nosotros nos encontramos, como se lo habíamos estado mostrando durante toda la jornada. Así que ahora, como ustedes pueden ver, está desplazado rumbo al sur y la podemos ver encajenada allí en una cuenca entre los cerros, precisamente en esta dirección. Bueno, contarles lo que ha sido esta jornada con esta emergencia suscitada a raíz de este incendio declarado oficialmente en la jornada de ayer lunes, acá en el Perú de Santa Marta, donde nosotros nos encontramos, que está justo en el límite de las comunas de Tarragante y de San Bernardo. Un incendio que, si bien las causas aún se están investigando, la principal hipótesis apunta a que habría sido consecuencia de un deslizamiento de material, de basura, de desecho, que habría tenido lugar el sábado, recién pasado, y que ahí, como estaba con ese deslizamiento todo junto con las condiciones climáticas adversas, como son las altas temperaturas que tuvimos tres fines de semana, finalmente se habrían llegado estas llamas, que rápidamente se extendieron con el viento, también con el calor, y influyó muchísimo la situación que hoy día vimos allí en la cuenca de Santiago, la región metropolitana, con una gran cantidad de comunas afectadas, en que precisamente el viento estaba orientado hacia ese sector, y además el hecho de estar así, en ese tipo de ubicación geográfica, hace que se actúe como una olla de prisión, por lo tanto, la mayoría de quienes están allí, en la capital, también en la zona donde nosotros nos encontramos, en las comunas de Tarragante, de San Bernardo, de Huiz, se habrán sentido afectados. Primero, con los síntomas más básicos que se relacionan a las emanaciones de humo, como pueden ser el picor de ojos, el picor de la garganta, nauses, en algunos casos mareos, y ya las personas que tienen enfermedades crónicas, de bacterias respiratorias con el asma, por supuesto que se ven más afectadas. ¿Qué han dicho las autoridades? Estuvieron acá presentes para hacer una discusión en terreno. Primero, que ya salía estos planes, no se va a poder presentar este incendio por parte de bomberos, sino que en primer término se va a intentar remover el material para ahogar el fuego, no se puede combatir directamente con agua, puesto que podría traer efectos colaterales, y en segundo término se va a aplicar espuma, que ya ha traído hasta ese lugar un camión de gendarmería. El pronóstico, lo que se espera por parte de quienes están a cargo de esta emergencia, es que ya en las de la noche la emanación de humo al menos se haya podido disminuir en un 70%. Igualmente, la recomendación para las personas para que no se vean afectadas es a tomar los desguardos del caso, en el caso de los niños más chicos, de la tercera edad, de los enfermos crónicos, ojalá, no es por eso, se puede quedar en cálculo, sino que es tomar las precauciones del caso. Tenemos que acercarse de los alcaldes de San Juan, que les invitamos a asistir a la privación. San Bernardo entero está lleno de humo, ya no es solamente el Herrera, el Romeral, San Bernardo está de todo lleno de humo. Así que muy preocupado y entendiendo que felizmente Bombera encontró la forma de llegar a apagar el incendio. Después de esto, lo que nosotros hicimos como municipio es poner un recurso de protección, no solo a las personas, a los habitantes del sector, de la comuna, sino que además al medio ambiente. Nosotros tenemos una biodiversidad maravillosa en este sector, con lo cual nos preocupa mucho el daño que se pueda estar haciendo al respecto. Nuestros vecinos no son responsables de estos humos que emanan del bestero, y ellos también deben y tienen que tener una solución clara y concreta a este problema. Nosotros como municipalidad, obviamente, representamos a nuestros vecinos, entendemos y comprendemos la complejidad y la specificidad de atacar un incendio de estas características. Sin embargo, haciendo un llamado a la calma de nuestra comunidad, también a la alerta, pero vamos a hacernos cargo interponiendo todas las acciones legales y administrativas que correspondan. Bien, escuchábamos ahí las declaraciones de los alcaldes, de verdad, dando los recuerdos, las recomendaciones, bien digo, para la población, y también asegurando que se van a tomar las acciones legales respectivas para poder encontrar a los responsables en caso de que los haya, en caso de que se pueda hacer algún tipo de error de procedimiento o negligencia, pero va a estar muy pendiente, se decía, los cadenas de la investigación que ya está en curso. Les contábamos hace unos segundos atrás del plan de acción, que ya se ha delineado por parte de las autoridades, en lo que va a hacer bomberos con este intento de ahogo del fuego, con el propio material, removiéndolo, y posteriormente con la aplicación de la espuma. Pasamos para revisar esta explicación detallada, de cómo va a actuar bomberos a partir de estos momentos, cuando ya se están haciendo los trabajos, en voz del comandante Pablo Gómez. Nosotros hemos abocado nuestro esfuerzo en estas primeras 12 horas en atacar el fuego superficial y disminuir la emanación de humo. Eso es el primer impacto. El incendio va a demorar días en apagarse, pero los días podría ser. No tenemos una fecha, sería irresponsable en darte un dato. Lo que sí es nuestro compromiso, nuestro esfuerzo está planificado hoy día, entre 30 camiones de alquíde, tener por lo menos 15 carros bombas, que ya lo tenemos coordinado a través del Consejo Comandante de la región metropolitana, para lograr saliar, yo diría, en un 50, un 70% la emanación de humo el día de hoy. Claro, si esperan a decir, ojalá la emanación de humo durante esta jornada está trabajando el personal de emergencia para poder hacer frente a aquello, reiterar que la condición de viento ha cambiado, y que el humo ahora está concentrado o se está desmoviendo en dirección sur. Lo hemos dicho durante toda esta mañana con nuestras transmisiones especiales. Sin duda, los más afectados son los vecinos, y en particular los vecinos de la comuna que están aquí inmediatamente en las cercanías del vecindario Santa Marta. Estamos hablando de quienes viven en Lonquén, en Romiral, en Talagante, en San Bernardo. Muchos de ellos son familiares con enfermedades crónicas, preocupados con sus abuelitos, de la tercera edad, de los niños. Nuestros compañeros, Tani Linares y también Gino Costa de Buenos Días a todos, son una mamá que tiene una cometa racial en la fila, que está complicada. Yo les decía, los principales síntomas que tienen este tipo de emanaciones de humo, ya sea que se está quemando o no material tóxico, se rige para todo tipo de incendios, son ardor en los ojos, picor en los ojos, picor de garganta también, en algunos casos para personas que están más complicadas, náuseas, mareos y ya sin duda las personas que tienen enfermedades crónicas de base, sin duda las recomendaciones son aún más exigentes y los recuerdos que deben tomar también. Escuchemos lo que nos contaron durante toda esta jornada los vecinos, lo que habían tenido que hacer para hacer frente a esta emergencia y también la incertidumbre que muchos de ellos manifestaban en cuanto a no saber si era tóxico, si no era tóxico, si esto se iba a poder controlar a tiempo y qué medidas podían tomar al respecto. La vista sobre todo y empiezan a toser. Pero eso es tóxico y ellos le dijeron que no. Entonces como ellos dicen que no es tóxico y el humo, el olor es viernes, no se ha soportado aquí. Lo único que nos dicen que hay que usar mascarilla y ella dijo a la alcaldesa que esto no era tóxico. ¿Y esto cómo no va a ser tóxico si esto lo estamos respirando todos los días? Y esto es pura basura, los niños. Yo tengo un bebé de tres meses y de noche en mi bebé era las tres de la mañana y no se podía quedar dormido. Está un poco mejor. Sí, el hospital y todo más, que justo el huerto de mi bebé era justo a la casa. Me llevo frente a frente, el huerto de mi bebé está por el otro lado del infierno. Vine porque tenía mucha fe y yo soy amnática, todo lo que estaba bien porque hay mucho dolor de cabeza. Vivía como náusea, como gana de comisar y un poco de dolor de cabeza, como si bochona. Pero aquí estamos. ¿En su caso no es complicado? ¿Se junta mucho el humo? Sí, un poco porque yo vivo acá atrás y llega como muy cerca. Y los olores son de repente, sobre todo a la tarde, muy fuertes. Pero realmente no hemos tenido mayores sintomatologías en los usuarios y vamos a esperar durante el día. Por lo mismo vamos a ir al terreno, al sector del rumeral ahora con los médicos para tener una operación más cercana a la gente. Ahí nos escuchaban a ustedes las molestias que han tenido los vecinos de las comunas cercanas al relleno sanitario de Santa Marta, Romeral, Calagante, Lonquén, San Bernardo, comunas que ciertamente han sido afectadas. Los alcaldes se lo habían advertido cuando conversaron con nosotros acá, en la edad principal de este vertedero, iban a repartir mascarillas independientes de la recomendación que habían hecho durante toda la jornada. Las autoridades se han hecho una manera de prevención, de poner a recuerdo a la población. Sabemos que las mascarillas tienen un uso, un periodo de tiempo, que no es muy extenso, pero ayuda sin duda, sobre todo si están en la cercanía, son muy próximos al foco del incendio. En algunas partes ha sido tanta la demanda, la preocupación por los vecinos de poder que incluso se han agotado, pero nos confirmaban acá desde los municipios que se van a seguir entregando al menos hasta que esta emergencia esté controlada. Contarles también que una situación similar se ha vivido en el Gran Santiago, que si bien no ha tenido el impacto directo por la cercanía con esta agonación de bombo, si ha tenido las consecuencias del mismo producto de los vientos y de que decíamos al principio del contacto, muchachos, que tiene que ver con la dificultad geográfica, con la ubicación, con la ubicación, con la ubicación, que hoy, que entre comillas, es el que está en la ciudad donde se presenta el humo, trajeado como una... Ahora se me reja. Bien. Probablemente que están allí. Se abre el riesgo. Se abre el riesgo. Se abre el riesgo. Se abre la vista con algo de náuseas, según los de ellos, y con los síntomas más carácter, con el picor de ojos y también el picor de garganta. Estamos atentos a lo que ocurra a las reuniones de coordinación que se están realizando durante toda esta jornada. Por supuesto, cualquier novedad la vamos a estar comentando a tiempo. Bien. Creo que te ganamos el informe. Precisamente, entiendo que a esta vez se están entregando esta información oficial de parte de las autoridades que estaban reunidas, nos vamos hasta la Intendencia a escuchar cuál es el balance que hacen a esta hora las reuniones de coordinación. Sí, sí, vamos a para el video. Muy bien, estamos en directo para escuchar a la Intendencia de la Región de la República, Claudio Borrego. Bueno, hemos...